Cientos de kilómetros De un adiós, aún así estás tan cerca Rumo a otra dirección y no importa donde sea Que no existan las barreras Y que nadie nunca nos detenga In love, rendirnos después de lograrlo In love, sentirnos hacia vuestro lado después de todo No son tantos recuerdos que ahora El fin es el principio de algo nuevo Fue tan rápido el reloj que pasó sin darnos cuenta Tanto a nuestro alrededor y esas manos siempre alerta Sujetándonos, demostrándonos que aún queda mal In love, rendirnos después de lograrlo In love, sentirnos hacia vuestro lado después de todo No son tantos recuerdos que ahora Una voz apareció, devolviendo la ilusión Y hoy, no hay miedos Queda mucho por andar Algo nuevo que empezar Que hoy, no hay miedos, no hay miedos In love, rendirnos después de lograrlo Ahora no, sentirnos hacia vuestro lado después de todo No son tantos recuerdos que ahora No son tantos recuerdos que ahora No son tantos recuerdos que ahora ¡Suscríbete al canal!